¡This is Baby Pump! Abre y cierra, abre y cierra la puerta del autobús Se abre y cierra por la ciudad La tarjeta en el autobús suena bip, 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 bip La tarjeta en el autobús suena bip, bip, bip Por la ciudad la gente en el autobús Sube y baja, sube y baja, sube y baja la gente en el autobús Sube y baja por la ciudad El cerdito en la calle dice espera, 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 espera El cerdito en la calle dice espera por la ciudad Los niños en el autobús dicen mira, mira, mira Mira, 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 mira Los niños en el autobús dicen mira, mira, mira Por la ciudad el león en el autobús Dice hasta pronto, hasta pronto Hasta pronto el león en el autobús Dice hasta pronto y baja del autobús En mi coche me voy Me abrocho el cinturón y listo estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera Y hoy en mi coche en verdad Siento tanta libertad Por la carretera a andar Bip, bip, vamos a pasar En mi coche en el autobús En mi coche me voy Me abrocho el cinturón y listo estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera Y hoy hay tanto que descubrir Y tú también puedes venir Viajando en mi coche en el autobús Viajando en mi coche en verdad Siento tanta libertad Vemos al mundo pasar Bip, bip, vamos a explorar En mi coche me voy Me abrocho el cinturón y listo estoy En mi coche en el autobús En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera Y hoy hay tanto que descubrir Y tú también puedes venir Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? En mi coche me voy, me abrocha el cinturón y lista estoy En mi coche me voy, puedo ir a donde yo quiera ir hoy Hay tanto que descubrir, siéntate junto a mí En mi coche me voy, me abrocha el cinturón y lista estoy En mi coche me voy, puedo ir a donde yo quiera ir hoy Hay tanto que descubrir, siéntate junto a mí En mi coche me voy, me abrocha el cinturón y lista estoy En mi coche me voy, puedo ir a donde yo quiera ir hoy Hay tanto que descubrir, siéntate junto a mí Mira, hay cinco patitos Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a dos vio regresar Uno Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a dos patitos salieron a nadar Pero solo a uno vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero a ninguno vio regresar La pobre mamá pato salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pato dijo cua, cua, cua Y a sus patitos vio regresar El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama Y quien lo podrá salvar Podrá salvar, podrá salvar Y quien lo podrá salvar Mi bella dama El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama Super cerdito va a ayudar Va a ayudar, va a ayudar Super cerdito va a ayudar Mi bella dama Ahora el monstruo ya no está Ya no está, ya no está Ahora el monstruo ya no está Mi bella dama Y así el puente Él salvó, él salvó, él salvó Y así el puente Él salvó, mi bella dama Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y escríbele una B Mételo en el horno para mí el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y escríbele una B Mételo en el horno para mí el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y escríbele una B Mételo en el horno para mí el bebé Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses son Dez autobuses son Diez autobuses, ocho autobuses,ミü keep Es Hank y Columbi Parkan examining Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla, pie. Muy bien chicos, esta vez no digan la palabra cabeza. Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie. Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie. Gran trabajo, esta vez no digan las palabras cabeza ni hombro. Rodilla, pie, rodilla y pie. Rodilla, pie, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Rodilla y pie, rodilla y pie. Lo están haciendo genial. Ahora no digan las palabras cabeza, hombro ni rodilla. Pie, 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 bien, pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Pie, pie. Lo han hecho estupendo. Esta última vez, canten con todas las palabras. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie. Haz pastel, un pastel panadero. Hornea un pastel muy rápido y veloz. Revuélvelo, aplástalo y marca una B. Bebé y yo queremos un pastel. Haz pastel, un pastel panadero. Hornea un pastel muy rápido y veloz. Revuélvelo, aplástalo y marca una B. Bebé y yo queremos un pastel. Haz pastel, un pastel panadero. Hornea un pastel muy rápido y veloz. Revuélvelo, aplástalo y marca una B. Bebé y yo queremos un pastel. Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebé dedo, bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Las redes del autobús girando van, girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús van, las ruedas del autobús van, las ruedas del autobús, girando van, por la ciudad. La gente en el autobús dice, buenos días, buenos días, buenos días. La gente en el autobús dice, buenos días, buenos días, por la ciudad. El gato en el autobús, le, 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 le. El gato en el autobús dice, por favor, por favor, por favor, el mono en el autobús dice, por favor, por la ciudad. La araña en el autobús dice, cuidado con mi pie, cuidado con mi pie, cuidado con mi pie. La araña en el autobús dice, cuidado con mi pie, por la ciudad. El cerdito en el autobús, ronca, 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 ronca. El cerdito en el autobús, ronca, 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 por la ciudad. La gente en el autobús dice, qué lindo paseo, qué lindo paseo, qué lindo paseo. La gente en el autobús dice que lindo paseo por la ciudad ¿Qué tengo? ¿Qué falta? ¿Qué llevo en mi canal? Hasta una carta de Isil escribí y en el camino la perdí Se perdió, se perdió y en el camino se perdió Entonces Mama la encontró y en mi bolsillo la dejó ¿Qué tengo? ¿Qué falta? ¿Qué llevo en mi canasta? Una carta babal escribí y en el camino la perdí Se perdió, se perdió y en el camino se perdió Entonces Daisy la encontró y en mi bolsillo la dejó Estoy aprendiendo a vestirme Así me pongo yo la camisa Así me pongo yo los pantalones Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la balda Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Elato, elato de vainilla Elato, elato de fresita Elato, elato de chocolate ¡Hay tantos sabores! Elato, elato rojo y amarillo Elato, elato azul y morado Elato, elato marrón y blanco ¡Hay tantos colores! Elato, elato, elato con colores Elato, elato chispas de chocolate Elato, elato en un cucurucho ¡Hay tantas opciones! Elato, elato si calienta el sol Elato, elato cuando hace calor Elato, elato es lo mejor ¡Mmm! ¡Están deliciosos! Las ruedas del autobús Girando van, girando van, girando van Por la ciudad Las luces del autobús Van parpadeando Parpadeando, parpadeando Parpadeando Las luces del autobús Van parpadeando por la ciudad El conductor del autobús El conductor del autobús dice Siéntense, siéntense, siéntense El conductor del autobús dice Siéntense por la ciudad La gente en el autobús La gente en el autobús va saludando Saludando, saludando La gente en el autobús va saludando Por la ciudad La vaca en el autobús dice Mu, 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 mu La vaca en el autobús dice Mu, mu, mu Por la ciudad Los niños del autobús ríen Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Los niños del autobús ríen Ja, ja, ja Por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan por la ciudad Rema, rema, rema en tu bote, suave en la corriente Alegre, 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 alegre en la vida sorprendente Rema, rema, rema en tu bote, suave en la corriente Alegre, 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 alegre en la vida sorprendente Rema, rema, rema en tu bote, suave en la corriente Alegre, 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 alegre en la vida sorprendente Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Muy bien! Esta vez cuando canten, no digan la B y aplaudan una vez Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Qué bien! Esta vez no digan la B ni la I Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Genial! Esta vez solo digan la G y la O Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo ¡Muy bien hecho! Esta vez canten solo la letra O Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo G-O, 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 G-O y se llamaba Bingo Esta última vez solo aplaudan Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O G-O, 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 G-O y se llamaba Bingo Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Bebé, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Quiero jugar en el tobogán Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Incy, Wincy, ¿quieres jugar? Lluvia, vete ya Quiero jugar en el carrusel Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar La pequeña mía quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Quiero jugar en el columpio Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Bebé, panda, ¿quieres jugar? Lluvia, vete ya Quiero jugar en el sube y baja Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Llueve en otro lugar Todos queremos jugar Lluvia, vete ya Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad El bebé en el autobús Llora y grita Gua, 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 gua Gua, gua, gua El bebé en el autobús Llora y grita Gua Por la ciudad La mamá en el autobús Dice La mamá en el autobús Dice Por la ciudad La gente en el autobús Hablando va Hablando va Hablando va La gente en el autobús Hablando va Por la ciudad El timbre del autobús Suena rin, 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 rin Por la ciudad La gasolina del autobús Suena brum, 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 brum Voy, voy, voy a correr Voy, voy, voy a saltar Voy, voy, voy a jugar Voy a jugar contigo Ve una mosca afuera ya Ve una mosca afuera ya Ve una mosca afuera ya Vete ya de mi casa Vamos a pintar el vagón de azul Vamos a pintar el vagón de azul Vamos a pintar el vagón de azul Y quedará precioso Voy, voy, voy a correr Voy, voy, voy a saltar Voy, voy, voy a jugar Voy a jugar contigo Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz Si no paras de reír Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz da un pisotón Si te sientes muy feliz da un pisotón Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz da un pisotón Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz da una vuelta Si te sientes muy feliz da una vuelta Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, da una vuelta Si te sientes muy feliz, grita hola Si te sientes muy feliz, grita hola Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, grita hola Bebé oveja negra tienes lana hoy Tres bolsas llenas, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda ahora Bebé oveja negra tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda hoy Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpias parabrisas hacen Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpia parabrisas hacen Suiz, suiz, suiz Por la ciudad La gente en el autobús Sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el autobús Sube y baja Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad El dinero en el autobús Suena clink, clink, clink Clink, clink, clink Clink, clink, clink El dinero en el autobús Suena clink, clink, clink Por la ciudad El conductor del autobús El conductor del autobús Dice pasen hacia atrás Por la ciudad La bocina del autobús Suena pip 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 La bocina del autobús Suena pip 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 Por la ciudad Un camión de bomberos va por la ciudad Un camión de bomberos va por la ciudad El camión es rojo y brillante Hay un incendio allá delante Un camión de bomberos va por la ciudad Hay bomberos fuera de la pastelería Hay bomberos fuera de la pastelería ¡Hay un incendio! ¿Quién nos puede ayudar? Con la manguera lo podemos apagar Hay bomberos fuera de la pastelería ¡Wii! 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 De regreso a la estación El camión de bomberos es el mejor camión de la ciudad ¡Wii! 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 No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, buh ¿Has oído ese ruido? ¿Será acaso un monstruo escondido? No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, buh ¿Ves eso ahí? Será un monstruo lo que hay allí No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, buh ¿Ves eso ahí? Ser un monstruo lo que hay allí No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Me encanta jugar Bajo la lluvia En los charcos saltar Qué divertido es Algunos son grandes Algunos pequeños Splish, splash Me gustan igual Mis favoritos Son los de lodo Los squash Qué divertido es Me encanta jugar Bajo la lluvia En los charcos saltar Qué divertido es Ponte tus botas Ponte tus botas Y tu paraguas Sale la lluvia El clima perfecto Me encanta jugar Bajo la lluvia En los charcos saltar Qué divertido es Para ti una deliciosa manzana También naranja También naranja Uvas y bananas Prega una fruta rica y jugosa Es saludable y también sabrosa Come frutas deliciosas Dulces, sabrosas y crujientes Come frutas deliciosas Disfruta muchas frutas diferentes Comer deliciosas frutas Comer deliciosa fruta Te puede ayudar a crecer más fuerte Y alto Una sandía y también fresas Piña y durazno Frutas sabrosas frescas Mangos y kiwis Puedes probar Hay tantas frutas Para disfrutar Come frutas deliciosas Come frutas deliciosas Dulces, sabrosas y crujientes Come frutas deliciosas Disfruta muchas frutas diferentes Cinco Cinco monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Cuando mamá al doctor llamó Cuando mamá al doctor llamó Cuatro Cuatro monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos No Dos Tres Tres monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos No Dos Dos monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó 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 Él dijo en la cama saltos no El perro hace guau, 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 guau El gato hace miau, 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 miau El pato hace cua, 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 guau Miau, cua La vaca hace mu, 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 mu La oveja hace be, 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 be El cerdo hace oink, 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 oink Mu, be, oink El pájaro hace pio, 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 pio El ratón hace i, 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 i La gallina hace cló, 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 cló Tio, i, cló La serpiente hace ss, 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 ss El caballo hace hi, 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 hi La rana hace cló, 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 cló Ss, hi, cló El oso hace gr, 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 gr El león hace ar, 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 ar El elefante hace brú, 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 brú Brú, brú, gr, ar, brú Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La oveja en la calle dice Toma tu bolsa, toma tu bolsa, toma tu bolsa La oveja en la calle dice Toma tu bolsa Por la ciudad El gato en el autobús dice Mi mamá, mi mamá, mi mamá El gato en el autobús dice Mi mamá, por la ciudad La gente se mueve arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente se mueve arriba y abajo Por la ciudad La gente en el autobús dice Que bonito, que bonito, que bonito La gente en el autobús dice Que bonito Por la ciudad Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Frenan, frenan, frenan Frenan, frenan, frenan Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Por la ciudad El otro autobús dice Cómo estás Cómo estás Cómo estás El otro autobús dice Cómo estás Por la ciudad Por la ciudad Tito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Hacia el río Fueron a nadar Con su divertida forma de andar Pero el patito Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Del río a casa quisieron regresar Cantando todos con su la, 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 la Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuatro ángulos rectos, cuatro esquinas y lados Parece un cuadrado pero más alargado Cada lado es igual Al que está enfrentado Son líneas paralelas Vamos, no te pierdas Dos chocolates Son rectángulos Ventanas y puertas Son rectángulos También los libros Son rectángulos Puedes ver alguno más aquí Cuatro ángulos rectos, cuatro esquinas y lados Parece un cuadrados Parece un cuadrado Parece un cuadrado pero más alargado Cada lado es igual Al que está enfrentado Son líneas paralelas Vamos, no te pierdas Vamos, no te pierdas Dos chocolates son rectángulos Ventanas y puertas Son rectángulos También los libros Son rectángulos Puedes ver Alguno más aquí Si te sientes muy feliz Aplaudes Si te sientes muy feliz Da un pisotón Si te sientes muy feliz Da un pisotón Si te sientes muy feliz Si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz Grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz Grita ¡Hurra! Si te sientes muy feliz Si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz Grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz Haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz Haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz Si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz Haz los tres ¡Hurra! ¡Preparados para ir más rápido! Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz da un pisotón Si te sientes muy feliz da un pisotón Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz da un pisotón ¡Más rápido! Si te sientes muy feliz, grita hurra, hurra, si te sientes muy feliz, grita hurra, hurra, si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, grita hurra, hurra, si te sientes muy feliz, haz los tres, hurra, si te sientes muy feliz, haz los tres, hurra, si te sientes muy feliz, haz los tres, hurra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!